¡Muy buenas noches a los miembros jurados felicitadores! ¡Muy buenas noches a las lindas personas que nos acompañan en este gran concurso de bailas Prono 2023 Coraje Gonta! Quien les saluda es su amiga Romina Escobar para cantarles ese bonito bailas 2023 que lleva por título, bailacera. Con mucho amor y cariño, es un lindo tema, palomita bailacera. Te lo agradecemos en la gran orquesta, excelentes de Perú. ¡Adelante maestro, que eso dice! ¡Que así zapateamos nuestro baila Juanca! ¡Palomita bailacera! ¡Que así bailamos! ¡Y besamos en esa noche! ¡En ese gran concurso de bailas Prono 2023! ¡Y zapateamos! ¡Que eso dice! ¡Gracias! 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 A ver si llega el señor Félix Comán, el gente me fue del escenario. ¡Excelente el señor Félix! ¡Excelente el señor Félix!